Tía, ¿qué es la OMS? La Organización Mundial de la Salud, bichito. Y son buenos, porque en mi escuela y en la tele, y los funcionarios que hablan y hablan en la tele, dicen que nos están cuidando en esta pandemia. Como se nota que ninguna de tus maestras, ni ninguno de esos funcionarios, son trabas, mi piojito. Porque para esa Organización Mundial de la Salud, nosotras hasta hace un año estábamos enfermas, Uriel. Así, sin eufemismos. Como estaban hasta hace décadas nomás, según su mirada y diagnósticos, los gays, las lesbianas, patologías, les decían, enfermedades mentales, cosas del poder, mi gurí. Porque el que manda arma, arma lógicas, arma pronósticos, arma cosas a obedecer. Y lo más increíble, lo más terrible, que esto cala hondo en la gente, que repite porque lo dijo la OMS. Sin darse cuenta que eso hace daño. Como los papas, que en sus homilías, desde sus vaticanos, nos dicen que está mal y que está bien. Y tu tía siempre perteneció a lo que estaba mal, según ellos. Como cuando dijeron desde sus púlpitos que los y las indígenas no tenían alma, y entonces lavaron la conciencia del conquistador, que hizo abuso y desparramó horror, amparado por esa cruz y esa bendición. Y tu tía no exagera, libresita, porque este último papa también, hasta hace poco, nos llamó antinaturales y un problema moral. Y entonces este cuento sigue y sigue. Pero ahora parece que nos cuidan, Uriel, nos cuidan. Y entonces es como dejar de creer en los reyes magos y creer en un emisme, ¿no? No, tenés razón. Siempre hace bien creer en un emisme y creer en tu tribu, en les propies. Nos hace fuertes, nos genera anticuerpos, contra las pandemias, los papas y la OMS. Tía, ¿sabés qué le dije a Josecito cuando me preguntó si sabía quiénes eran los reyes magos? ¿Qué? Que los reyes magos era una tía traba, como vos. Gracias.